Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien junto a toda su familia. Bueno, vamos a pasar a explicar la actividad del día de hoy. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo detallado lo que tenemos que hacer. Abrir el documento de la clase anterior. Después le vamos a insertar una imagen prediseñada. Vamos a insertar también una autoforma. Vamos a ponerle un borde decorativo para que quede más lindo. Vamos a guardar el documento con el nombre de ustedes. Edición 2. Vamos a ver cómo hacemos. Por ejemplo, para abrir un documento vamos a archivo y vamos a abrir. Yo no voy a abrirlo porque ya lo tengo abierto aquí. Yo no lo voy a abrir. Así que bueno, ya tengo un documento abierto. Este sería la canción de ustedes que nos hicieron la clase pasada. Luego vamos a poner una imagen prediseñada. Por ejemplo, nos paramos por aquí. Apretamos un par de veces Enter. Vamos a donde dice Insertar. Vamos a donde dice Imagen y buscamos la imagen. Yo tengo acá un logo, por ejemplo. Y ahí queda la imagen y queda el texto. Más texto por aquí abajo, que quede en el medio. Luego un autoforma. ¿Dónde lo vamos a encontrar? A donde dice Insertar también. Y vamos a ir a la opción donde dice Forma. Y ahí elegimos la forma que ustedes quieran. A ver, por ejemplo, yo voy a elegir una carita. Y la puedo poner por aquí. La pueden pintar de color, como quieran ustedes. Le podemos cambiar el color a la carita. Le podemos poner el color que ustedes quieran. Bien. Y después le vamos a poner un borde. Para eso, vamos a ir a la opción donde dice Diseño de Pátil. Y vamos a ir a la opción donde dice Borde de Página. Y aquí podemos elegir cualquiera de los bordes que están por aquí. Vamos a poner los pasteles, por ejemplo. Y aceptamos. Y ahora, fíjense en cómo queda el documento. Vamos a checarlo un poquito para que lo puedan ver todo. Ahí está. Y queda todo el documento con el borde, la autoforma y la imagen prediseñada. Lo último que tendríamos que hacer es guardar este documento con nuestro nombre. Archivo. Vamos a la opción donde dice Guardar con. Y aquí yo le pondría Sergio Edición 2. Y acepta. Y con eso quedó terminado el trabajo. Una vez que esté terminado, acordate. Lo tenés que enviar a la dirección del ProfeBrandon. ¿Sí? ProfeBrandon.com Bueno, chicos. Chau, chau. Nos vemos en la próxima clase.